Pon tu pensamiento en mí, verás que en este momento mi fuerza de pensamiento Ejercer bien sobre ti Toma el agua del clavelito 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 Toma, el agua de clave, ay toma Ay toma, el agua de clave, ay toma Ay toma, el agua de clave, ay toma Ay toma, el agua de clave, ay toma